Monsetomé, con vosotros la seleccionadora nacional, Monsetomé. Comenzamos la rueda de prensa, María. Hola. Buenas. Gracias, Cristina. ¿Cómo te tomas este partido? 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 ¿Y cómo te tomas este partido? ¿Cómo te tomas este partido? Gracias por tu pregunta, María. Bien, el equipo está bien. Está con buena energía para el partido de mañana. Hemos preparado este partido igual que la final de la Nación League. Es un rival que hemos analizado ya desde que sabemos el sorteo y, bueno, tenemos que tener en mente que es un equipo fuerte, que tiene sus virtudes, que a nivel internacional todos los equipos la tienen, tienen su estrategia y cada vez más los equipos están pensando en ganar a España. Es un reto para ellos y hemos preparado el partido con todos los detalles. Y en cuanto a Jenny, Jenny se incorporó un poquito más tarde a la concentración y ya está en dinámica de equipo. Ayer pudo entrenar perfectamente y hoy también lo va a hacer. ¿Más preguntas? David. Hola, José. Hola. Quiero preguntar un poco con la figura de la Aya Aleksandri. Como he visto, lo han repasado en la Nación League y el jugador en el centro del campo. Ahora no sé si te planteas que estabas en tu posición a partir de la selección. ¿No vas a ver la figura de la defensa? ¿Cuál es tu rol? Gracias, David. Una de las cosas muy positivas que nos dejó esa fase final de la Nación League es ver a jugadoras que pueden adaptarse al máximo nivel a varias posiciones. Y en este caso, la Aya Aleksandri, que en su equipo juega de central, también juega de lateral. Ahí ha adoptado una posición incorporándose bastante hacia adentro como medio centro, dando un apoyo por delante. Y con nosotros, pues, esta última fecha FIFA necesitábamos de su capacidad ahí. Y la verdad que la jugadora lo hizo con un grandísimo nivel. Destacar de ella, pues, que es una jugadora de equipo, que es una jugadora que lo que le digas lo asume. Tiene ganas de aprender en todas las posiciones y esto para el equipo es muchísimo. Bueno, a ver, la verdad que la entrevista no la vi, me la acaban de comentar ahora mis compañeros. Y es que estamos realmente centradas en el equipo. Yo no he escuchado a nadie, ni de las jugadoras, ni del staff, hablar de esto. Y esto también me gusta, ¿no? Ver la energía del equipo, dónde tienen la cabeza las futbolistas, dónde la tenemos también el staff. Y no podría decirte nada de esto. Andrea. Hola. Hola. Voy a hacer dos preguntas. Una es, también un poco con todo este terremoto que está viviendo la federación, en qué lugar estás tú, si te da garantías de futuro, si no te dicen nada y tú estás en tu trabajo. Y la segunda pregunta es, si te has tocado mucho las bajas de Cata y Aitana, son dos jugadoras de muchos de esta selección, pero, por otra parte, recuperas a una jugadora, por ejemplo, como Alexia, que ha hecho muy buenos partidos después de recuperarse de la lesión. Si te atras, ¿tocan mucho los planes o hay jugadoras, evidentemente, de la alegría? Bueno, la verdad que no, no me dicen nada y tampoco lo pregunto. Así que estoy centrada, muy centrada en el fútbol. Como sabéis, pues llevamos aquí desde septiembre y a pesar de todo lo que ha habido, disfruto mucho con lo que hago. Entonces, bueno, estoy con muchas ganas del partido de mañana y centrada en esto. Y en cuanto a las bajas que comentas, sabemos que, bueno, tanto Cata como Aitana son dos grandísimas futbolistas, pero el equipo siempre está por encima. Tenemos futbolistas con mucho nivel. Además, contamos con 23 hoy, pero tenemos un abanico grande de futbolistas que pueden entrar o salir en cualquier convocatoria. Y ahora mismo, desde que empezamos el lunes, están todas con muchísimas ganas de demostrar, con muchísimas ganas de jugar este partido. Y esto es lo que tenemos que valorar de todas las futbolistas. Por allí. Hola. Bueno, dentro de la valoración que hacemos al equipo, solemos comentarles cuáles son las virtudes de cada equipo y qué cosas tienen como debilidades para poder atacarlas. Entonces, a partir de ahí, pues valoramos que tanto Bélgica como República Checa como Dinamarca tienen cosas buenas y tienen cosas a las que podemos hacerles daño. Y en cuanto a Bélgica, el resumen para mí de este rival es que es un equipo que se defende bien, que es intenso, sin balón, en una estructura, creemos, bastante defensiva, que puede ir bajando el bloque o de arriba abajo, pero generalmente será una estructura bastante defensiva, con una transición bastante importante. Hemos destacado a la futbolista Bulaer, que ya hemos jugado bastante con ella, pero jugadoras en el centro del campo como Misipo, que abarca mucho campo a nivel defensivo, Caimán, que también ha sido y es una de las jugadoras más importantes para Bélgica, pues pueden generar problemas. Pero destacaría un equipo defensivo que transita bien y que en acciones a balón parado también te puede hacer problemas. Laura. Bueno, tampoco comentamos mucho. Nosotros no hablamos al equipo de que somos favoritos. Sí lo podemos escuchar de puertas hacia afuera porque es algo que la gente puede comentar por los resultados que obtiene el equipo y, bueno, es entendible. Tratamos de afrontar cada partido con el máximo respeto al rival. Como he comentado, Bélgica tiene potencialidades, también tiene debilidades y tenemos que jugar cada partido en función de lo que necesita el partido. Siendo España. España tiene una identidad, un modelo de juego con el que queremos ser y con el que nos queremos reconocer, pero tenemos que saber lo que se necesita para cada partido. Vale, gracias Monse, gracias a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Con vosotros, Mariona Caldentegui. Comenzamos esta rueda de prensa. Pedís una pregunta por intervención y os identificáis con vuestro nombre y con el de vuestro medio, cuando queráis. David. Bueno, Mariona, buenas tardes. Quería preguntarle un poco por la Eurocopa. No sé qué esfuerzo usted tiene de la Eurocopa de Inglaterra, de la carrera que hay, de caminación a la siguiente, y vamos con mejores expectativas. Aquí hay que debatir mucho, si la hemos favorita, aquí hay que estar con ella. Ahora, siendo el problema del mundo, vamos a pasar el frente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, sinceramente, me fui de Inglaterra con una sensación agridulce, como yo supongo que todos, porque creo que teníamos una selección para hacer muchas cosas. Al final no se dio y lo bueno del fútbol es que ahora tenemos otra oportunidad. Obviamente, nuestra mentalidad es ganadora, aspiramos a todo, queremos ganar. Somos la selección a batir ahora, y eso seguro que motiva a las demás selecciones. Y si queremos hacer algo grande en Suiza, pasa por clasificarnos primero. Así que a eso hemos venido, conseguir mañana los primeros tres puntos y después lo que venga, pero obviamente apuntando alto siempre. ¿Alguna pregunta más? No, no hay micrófono. Sí, te soy sincera, no hemos hablado de eso. Al final, todo lo que pasó ya ha quedado atrás. Nosotras nos interesamos por el tema deportivo para intentar ganar nuestras batallas en el campo, que eso suponga mejoras para el fútbol femenino en todas las dimensiones, pero eso no es un tema que creo que nos siente bien hablar y estamos tranquilas. Queremos ganar mañana, hacer un buen partido y ya está. Andrea. Quiero preguntar si cuando estáis en las elecciones en esta último tercio de la temporada, jugadoras como por ejemplo Piper y el futuro del aire en tu club en el Barça, si esto te afecta a la hora de también jugar los partidos con las elecciones, si consigues centrarte en los partidos importantes como este que camina la Eurocopa, y por otra parte en clave selección, si considerarías que sería un fracaso que en alguno de estos partidos España no consiguiera ganar, hablo de una derrota o un empate, dado el papel favorito que tenemos después de ser campeón de la Eurocopa. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo estoy tranquila, me siento bien, creo que viene la mejor parte de la temporada con la selección, con el club, los partidos más importantes, los más bonitos de jugar y yo de lo único que tengo ganas es de estar bien, de hacer las cosas bien, de ayudar tanto en el club como en la selección y de que acabe la temporada de la mejor manera posible. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues obviamente nosotras somos las primeras que queremos ganarlo todo y es para lo que entrenamos cada día, para lo que llevamos mucho tiempo, y ese es nuestro objetivo también, pues hay que ser realistas y saber que se juegan muchos partidos, que es fútbol, que los rivales juegan y que pueden pasar cualquier cosa, que tampoco tendría que ser una debacle o una catástrofe si algún día empatamos un partido, pero obviamente nuestra mentalidad es de ganar cada partido y de sobre todo clasificarnos, que es el objetivo principal. Bueno, sabemos que Bélgica seguramente el partido de mañana sea más en bloque bajo o bloque medio, también por la propuesta de fútbol que hacemos nosotras, pero que es un equipo que es incómodo siempre, que defienden bien, que son fuertes y que tienen sobre todo una jugadora que es Gulaert, que nos puede hacer mucho daño porque tiene mucha experiencia, es rápida, mete muchos goles, así que yo creo que ese es su máximo peligro y a lo que hay que tener más cuidado y a partir de ahí intentar hacer nuestro juego. ¿Alguna pregunta más? Vale, gracias Mariona, gracias a todos. Gracias.